En el marco del curso internacional de ortodoncia, Leupau nombró como profesor honorario al catedrático español David Suárez Quintanilla de la Universidad de Santiago de Compostela. Nuevos caminos y luchar por todo lo que va a venir. ¿Qué va a ocurrir en odontología? Pues si va a ocurrir en odontología, hay un personaje que me interesa mucho, un filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, que hablaba ya hace mucho tiempo del concepto de paradigma. ¿Qué es un paradigma? Pues un paradigma son los acuerdos generales dentro de una profesión. En su discurso saludó este alto reconocimiento y aconsejó a los futuros profesionales a salir de su zona de confort para enfrentarse a los desafíos que les propondrá la vida personal y profesional. Además, ejercer su carrera con pasión y mantener una relación de paciente-doctor y así marcar la diferencia con un trato humano y no netamente comercial como cliente médico. Siempre idéntico al del Apólogo del Medele. Pues aunque no os lo creáis, el Apólogo del Medele siguió siendo el patrón estético aproximadamente hasta los años 60 de 1960. Es decir, y ese es el patrón incluso, no voy a hablar de los textos, que se utilizó por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial por los nazis cuando empezaban a diferenciar los que eran judíos de los que eran judíos, los que eran blancos de los que eran mulanos. La alta dirección presidió esta ceremonia que tuvo como marco musical a la Orquesta de Cámara de Leupao. Tras el acto protocolar y con auditorio a tope, el reconocido ortodoncista realizó su ponencia denominada Protocolo Clínico de la Técnica S.W.L.F. ...el exprisorio de Santorini, la musculatura orbicular, la inserción y degustación de los orbiculares con, lo veis, con los músculos superiores del interlocinador. Y esto es lo que va a conducir. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que con la técnica del estomato...